Y lo peor para el equipo blanco, para el Real Madrid y para sus aficionados, más allá del palo de quedarse fuera de la Copa a las primeras de cambio, como hace un año ante el Real Unión, es que, mirando los merecimientos futbolísticos, el Alcorcón ha sido mejor en la eliminatoria. El Madrid no ha sido capaz de dominar con autoridad a un segunda B, que además ha dejado muy buenos detalles, tanto individuales como tácticos. El público del Bernabéu, que animó y aguantó durante muchos minutos, estalló con el cambio de Marcelo por Lasz y, al final, terminó coreando con Olés el juego de Mora, Nagora y compañía. La refición de este Madrid ya es un hecho. El Alcorcón inscribe su nombre en la lista negra de los blancos en la Copa del Rey. Los de Pellegrini solo han sido capaces de meter este gol a un segunda B el 180 minutos, aunque el partido no fue como el de la ida. El Madrid apretó y buscó el gol de manera constante. La suerte y Juanma, que hizo un gran partido, no ayudaron. El Madrid sigue naufragando con los mismos problemas, excesivo individualismo y falta de ideas. En la segunda parte, más de lo mismo. El público se impacientaba mientras los de Pellegrini continuaban mandando sus ocasiones al limbo, como este remate de Pepe, o al larguero, como en esta ocasión de Higuaín. Kaka también tuvo las suyas, pero no era el día. El público no aguantó más y explotó con el cambio de Lasz de Arra. En ese instante llegó el gol de Van der Barth, que calmaba un poco la situación y abría una pequeña puerta a la ilusión. Sin embargo, otro larguero a Higuaín volvió a demostrar que la de ayer no iba a ser una noche de remontada. Ante un Bernabéu que rozó el lleno, otro año más el Madrid se despide de la Copa antes de tiempo y con un rival de categoría inferior. Creo que hemos hecho dos partidos muy malos y, bueno, hoy lo hemos intentado, ¿no? Pero creo que el resultado que veábamos era muy abultado también y si no marcábamos pronto, pues se nos complicaba. La verdad es que una noche ha sido difícil, es imposible encontrar palabras para describir ese día. Queríamos clasificar, buscamos una manera de presionar al rival lo máximo posible en su campo. Creo que lo logramos, pero creo que tampoco tuvimos el fútbol para producir la diferencia. No todos los días se puede eliminar al Madrid y eso es una vez que nos puede pasar en la vida y hoy mi equipo ha dado una lección de orgullo y de profesionalidad.